Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, lograron la detención de 613 personas durante el operativo Guadalupe Reyes, entre ellos nueve responsables del ataque armado en un panteón en San Francisco del Rincón. En rueda de prensa, el fiscal general, Carlos Amarripa Aguirre, informó que derivado de 75 órdenes de cateo, se logró tanto la detención de 613 personas, así como el aseguramiento de 11.083 dosis de diversas drogas, en su mayoría marihuana. También fueron confiscadas 141 armas y 1.630 cartuchos útiles. Detalló que entre las detenciones de mayor impacto se encuentran nueve integrantes de una célula delictiva que operaba en León y en los pueblos del Rincón, quienes son responsables del homicidio y balacera en un panteón en el municipio de San Francisco del Rincón. La Fiscalía General del Estado no es clara en el momento de desactivar una alerta del protocolo AMBER o ALBA, pues no especifica el motivo ni si la persona fue encontrada con vida o no. Lo anterior lo comentó Viviana Mendoza, integrante y vocera del colectivo Hasta Encontrarte, quien agregó que la Fiscalía ha explicado que mantiene esta información de manera confidencial y no publica por temas de seguridad o la integridad de las familias. Sin embargo, la ciudadanía y los colectivos no confían en la desactivación o localización de las personas a través de estas alertas, pues aunque exista una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, los protocolos se activan mucho tiempo después de haberse dado la desaparición de una persona. Este jueves serán los organizadores de la Feria de León quienes anuncian las estrategias que integran los protocolos de seguridad para implementar y evitar contagios de coronavirus. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez. El funcionario dijo que tienen identificados los riesgos y emiten recomendaciones a los municipios y organizadores de eventos. Pero si las personas no están vacunadas y son adultos mayores o con factores de riesgo, lo mejor es decidir no acudir a un evento multitudinario y no solo a una feria, sino a cualquiera. Aseguró que no se prioriza la economía por encima de la salud, sino que se busca un equilibrio, pues si el riesgo supera el beneficio, la vida es prioridad. Y es una recomendación que estamos dando. Si las personas no están vacunadas, son adultos mayores con factores de riesgo, pues es mejor decidir no acudir a un evento multitudinario. No solamente hablemos de una feria, de cualquier evento, a un centro comercial, a una reunión familiar. Y no me voy a adelantar más porque hasta donde sé, mañana habrá una rueda de prensa de los organizadores de la feria, donde puntualmente van a dar a conocer todas las estrategias que integran los protocolos de seguridad. No te olvides de seguir bien informado a través de zonafranca.mx o de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te prepara Bania Jaramillo.